¡Suscríbete al canal! Lunes, primero de febrero, Virgo. Estabas pasando por unas catástrofes o algunos problemitas, pero es que a veces se ve muy negativo. No jales eso en tu mente, el pensamiento tiene que ser ágil, rápido y contestar rápido. Ser hacia dónde vas y lo que tú quieres. En este mes de febrero viene mucho si te dedicas a la venta, negociaciones, trabajo, afirmaciones, visitas, crecimiento laboral. ¿Por qué? Porque es lo que tú habías querido. Estás protegido de aquella persona que te quieran hacer algún daño, Virgo. Pero no le busques tres pies al gato. Tratas de estarte limpiando y alejando esas negatividades. Porque hay personas hasta de tu propia familia que a veces te quieren poner el pie para que caigas en lo mismo. Trata de evolucionar y trata de crecer. Para aquellas personas que están casados o que están concretando una relación. Días muy difíciles porque tu pareja va a estar trabajando mucho, va a estar firmando papeles o algunos crecimientos laborales. Así que cero celos, bien relajado y no te me pongas chisquis. Trata de estar tranquilo contigo. Vamos a ver, Virgo, de acá de este lado. Para mis amigos del signo de Virgo. Esto es lo que te voy a estar diciendo. No te me pongas tan chisquis. Viene entrada de dinero. Crea e inventa, reinventa. Procura siempre estar evolucionando. La fórmula se acaba. Busca aquellos proyectos, aquellos negocios que te vayan a traer mucho dinero. Si tienes hijos o tienes familia. Vas a estar pagando algo sobre un colegio o algo de educación extra. Como puede ser karate. Como puede ser arte. O algunas actividades que tú quieras planear para que tu hijo evolucione o crezca más. Trata de estar en conjunción. Estar unido con tu pareja. Trata que en este mes la comunicación esté al 100. ¿Por qué? Porque a tu pareja viene mucho trabajo y esto puede haber ruptura. O tú vayas a sentir que tu pareja te está haciendo a un lado. No, querido Virgo. Me sale mucho la carta de aquellos parientes que te vayas a enterar de un hombre mayor que vaya a estar enfermo de diabetes, presión alta o algo. Y vayan a tener que gastar o hacer un pago. Vamos a ver de este lado. Para mis amigos del signo de Virgo. Presente, pasado, futuro. Virgo. Esto es lo que yo te había dicho. Dentro de tu trabajo. Si tienes un negocio propio. Trata de estar muy comunicado con tu negocio. Que es lo que hace falta. Papelería. Que visiblemente esté al 100. Bien pintado. Lonas. Comunicación. Folletos. Estar bien informado de lo que tú vendes y de lo que tú haces. Contabilidad. Pon mucha atención a los dineros. Pon mucha atención a facturas. Si debes hacienda. Acércate con el gobierno. Acércate con un contador para que puedas llegar a una buena negociación. Para aquellas personas que están trabajando. Oye y calla. No digas nada. Porque tu jefe poco a poco se va a querer ganar tu confianza. Para que tú puedas crecer laboralmente. Esto es para mis amigos del signo de Virgo. Yo soy Rancés Vidente. El creador de tu futuro. Y te invito a que le des like. Compartir a este horóscopo. Y a mis redes sociales. Twitter, Facebook y Youtube. Rancés Vidente. El creador de tu futuro. Esto es para mis amigos del signo de Virgo. Hoy lunes primero de febrero.